que un amigo de las redes sociales del sea yo soy jorge preciado y bueno estamos a través de la sección sea comunica donde contestamos todas tus preguntas y dudas a continuación estas son las preguntas que nos llegaron a través de facebook el inga y tan nos comenta que es de costa rica y quiere estudiar en el sea pregunta cuáles son los requisitos por ser extranjera te comentamos que los requisitos son los mismos tener entre 17 y 23 años tener la preparatoria terminada o equivalente tener dos fotografías una de cara y otra de cuerpo y bien llenar la solicitud y obviamente dominar el idioma español lucía mercedes ortega nos comenta que es de perú y que ahí no llevan preparatoria que si es obligatorio para entrar sea te comentamos que si es obligatoria la preparatoria debe de tener la terminada o bien lo que es equivalente en tu país corne ortega nos pregunta si puedes enviar todos los requisitos a través de internet te comentamos que si sólo en caso de ser extranjero o bien que te encuentres fuera de las ciudades que vamos a visitar también a través de facebook vinicio martin nos comenta que es de brasil y que quiere estudiar en el sea ser actor y cantante y aparte escribe canciones te comentamos que aquí en el sea televisa sólo ofrecemos la carrera de actuación si te interesa actuar vaya bueno la convocatoria sale a principios del mes de septiembre y debes de cumplir con todos los requisitos diana bautista barrera pregunta cómo puede ser la fotografía de cuerpo completo te comentamos que la fotografía debe ser de tamaño postal donde naturalmente te muestres cómo eres y aparte te recomendamos seguir nuestro canal de youtube donde encuentras tips de cómo hacer tus fotografías arnie cunima nos pregunta que si hasta los 23 años pueden ser aceptados te comentamos que si ya rebasas esa edad puedes intentarlo recuerda que aquí en el sea buscamos talento con pasión fernando te rosa nos pregunta cuántos casting puedes hacer te comentamos que no hay límite de casting puedes intentarlo cuantas veces tú quieras y a través de nuestra cuenta de twitter estas son las preguntas que nos hacen llegar denis alejandra nos comenta que ya cumplió los 24 años si aún puede ingresar al sea te recordamos que puedes intentar lo que buscamos talento con pasión y bueno en el proceso de selección recibimos todos los aspirantes así que bueno aquí te esperamos y bueno amigos los invito a que nos sigan enviando todas sus preguntas dudas comentarios que tengan a través del sea a través del hashtag sea comunica y bueno aquí les contestaremos a la brevedad nos vemos hasta la próxima